Hola amigos de Comex Masters, día número 20 de este diario de la Copa, esta Copa Oro 2015, esta Copa Oro que englobó tantas cosas, tantos sentimientos, tantos movimientos, tantos traslados en un país con unos vuelos que nos echamos de 3, 4 horas. Aquí termina en el estado de las eras de Filadelfia con México como campeón ante Jamaica y nos arrancamos con los 3 puntos del día para darle carpetazo a toda esta cobertura. En el punto número 1 pues el festejo de la selección nacional que gana con justicia, al menos en este partido, un 3 a 1 del equipo de Miguel Herrera contra los Reggae Boys que bueno creo que lo dejan muy claro. Se hace un buen partido en el terreno de juego, se gana con facilidad, lo de Jamaica poco se impuso ante el conjunto mexicano, pero bueno si va a venir un momento, un momento de replantearse todo lo que venga en el futuro por el tema del boleto a las confederaciones, con el tema de la selección nacional juvenil, la selección nacional de playa, todo lo que engloba las elecciones nacionales, porque eso fue un poquito también de lo que se habló en la conferencia de prensa y que ahí me gustaría tocar el punto número 2. En la conferencia de prensa Miguel Herrera se sentó con el jefe de prensa de la selección, también se sentó con Héctor González Iñárritu y hablaron de cerca con los medios, de verdad, pareció una tertulia y el acercamiento fue bueno, dijeron que una disculpa por todo lo que ocurrió, con todo el tema de récord, con todo el tema que implica un verano tan cansado para ellos y para nosotros, pero prometieron que todo iba a cambiar, que tranquilos, que borró ni cuenta nueva, vamos a ver quién de este equipo de selecciones nacionales, incluyendo desde Miguel Herrera, que seguramente si viene en su cargo se queda ahí. Y también los jugadores que otra vez no quisieron hablar, salieron festejando con música, cargando la copa y bailando, pero que no, no quisieron hablar una vez más. En el punto número 3 resaltar el trabajo de Jamaica, gran proyecto el del alemán, el técnico Schaeffer que quiso proponer algo diferente, que encontró un buen estilo de juego y que creo que tiene mucho que proponer en esta zona y sin duda en la eliminatoria de CONCACAF de cara al siguiente mundial que sería el de Rusia. El máster del día hay que dárselo a Andrés Guardado, ¿por qué? Porque con todo lo que cargó el peso del tema de los penales, de si lo tenían que fallar o no, hoy otra vez se vuelve importantísimo, otra vez marca gol y bueno, la copa oro, la CONCACAF lo nombra como el jugador del torneo y del partido fue Jonathan Dos Santos, pero creo que Guardado se tiene que llevar lo mejor de esta copa oro. Pues muchas gracias amigos de Comex Masters por acompañarnos en toda esta cobertura y no se separen de este, su sitio.